Primavera, primavera, ay, ay, ay Tú lo ves, tú lo ves Ven, mami, mami, tú es mi cielo, mi luna Mi única fortuna Ay, monito, papito, mi alma, mi alma Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Monito, papito, mi alma, mi alma Dame, dame, dame tu alma Ay, bonito, sabito Mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Jorito, papito Mi alma, te ama Dame, dame, dame tu alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!